La violencia, que la genera y que la previene, que disertará la doctora Fegi Ostrowski-Shehet, maestra y doctora por el Departamento de Trastornos de la Comunicación en la Universidad de Northwestern Illinois, doctora en Biomedicina por la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenas tardes, ya casi noches, me da mucho gusto formar parte de este importante evento y pues transmitirles algunos conocimientos que he adquirido a lo largo de ya de varios años. Desde 1994 he tenido la oportunidad de investigar una gran cantidad de individuos muy violentos, van desde asesinos seriales, como Juana Barraza Samperio, la conocida Mata Viejita, a individuos multi-homicidas, individuos y miembros del narcotráfico. Este, no sé si recuerdan, es la ardilla, que se reía mucho cuando lo pescaron. Muchos se ríen, ¿no? Y dicen, ¿de qué se están riendo? Pero bueno, una de las preguntas que a todos nos preocupan como individuos es cómo generar individuos con integridad moral. ¿Qué quiere decir esto? Individuos que tengan compromiso, que sean honestos, que muestren compasión y justicia en su conducta con la interacción de los demás. Y las conductas antisociales, que van desde infracciones menores, como hacer trampa en los exámenes o robar, hasta conductas más severas como robar y asesinar, provocan un gran daño a la sociedad y al grupo social. Y entonces, ¿no le podemos bajar un poquito para que se vea lo de arriba? No sé si se pueda, pero bueno. Si no, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionistas en este campo? ¿Podemos intervenir? ¿Existen periodos críticos o periodos sensibles cuando debemos actuar para que se desarrolle esta integridad moral y este compromiso moral? Y hay que trabajar con los niños, con la familia, con la escuela, con la sociedad. Como mencionaba el doctor de la conferencia anterior, hablamos de que algunas personas dicen pues hay que educar en la recompensa y en el castigo, hay que compensar las conductas apropiadas y castigarlas inapropiadas. Sin embargo, si nosotros solo educamos a los niños a través de estas técnicas, pues sabemos que esto no funciona, porque solo lo que vamos a hacer es evitar que ocurran conductas deshonestas cuando exista riesgo de que seamos descubiertos, como cuando no nos pasamos el alto porque está la patrulla o ahorita porque nos pusieron las cámaras, pero no porque estemos convencidos de que eso es importante. Hay otras personas que dicen es que se necesitan educar con valores y entonces, bueno, inclusive se están implementando estas en la Secretaría de Educación Pública, estas clases de valores. Sin embargo, pues los valores así teóricos tampoco funcionan. Les voy a comentar que aquí estamos trabajando con un sicario, siempre aclaro que este es el sicario, porque este es mi alumno César y se ve peor que el sicario, entonces no lo confundan, si se lo encuentran no se asusten. Y le comentaba yo al sicario, oye, ¿cuántos mataste? 30, oye, ¿y también violabas? Les pido que no tomes fotos de algunas de estas, algunas pero estas de los criminales no, por favor. Y le decía, oye, ¿y también violabas? Y me dice, ¿cómo? Ofendidísimo yo, y le digo, ¿por qué no? Dice, oiga, porque hay valores, ¿eh? Entonces, bueno, creo que los valores así teóricos no funcionan. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista de la psicología? Es necesario interiorizar esas conductas para que realmente regulen nuestras conductas. Y la interiorización se hace a través de otras técnicas como el que se sienta la empatía, el ponerse en el lugar del otro y de una serie de técnicas que, no técnicas pero que voy a platicar más adelante. Entonces, el problema es que las conductas violentas son alarmantemente comunes en nuestra sociedad. No les tengo que venir a contar, todos los mexicanos, bueno, en el DF que les cuento, es la selva. No sé por aquí cómo anden, los veo bastante contentitos, pero tampoco está tan sencillo, creo, por acá. Y la pregunta es, ¿qué mueve a los demás, a los seres humanos a dañar a otros, ya sean familiares o extraños? Y cómo pueden estos impulsos y estas conductas detenerse o prevenirse o tratarse. Y en un esfuerzo por combatir esta tendencia, en los últimos años se han incrementado un gran número de investigaciones que están dirigidas a entender cómo se generan estos individuos violentos, la violencia y desarrollar tratamientos para esto. Desde el punto de vista, bueno, yo soy neurocientífica y desde el punto de vista neurocientífico, lo que me ha interesado es saber qué pasa en el cerebro de estas personas. Y el cerebro es un órgano maravilloso, no nada más en el cerebro, no se asusten, estudie otras cosas. El cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano que pesa kilito y medio, pero esa es la fuente de todas nuestras emociones, del amor, del odio, de la creatividad, de la inteligencia, de la memoria, de la espiritualidad también. Y entonces, desde el siglo Shakespeare, yo digo que fue uno de los primeros neuropsicólogos, porque dijo, el cerebro es la frágil morada del alma. La verdad no sé si lo dijo o no, pero si no lo dijo hay que adjudicárselo. Y con esta frase se habla que existe una línea muy tenue entre lo normal y lo patológico. Es normal sentir tristeza, pero cuando esta tristeza es excesiva y es predominante y afecta nuestra funcionalidad, hablamos de depresión y eso es patología. Es normal la tristeza, el miedo, el miedo es algo natural, pero la fobia es un miedo desproporcionado por el tamaño del estímulo, eso ya no es normal. Lo mismo sucede con la alegría y la amenía y sobre todo pues con algo que nos interesa en este tema, que es la agresión contra la violencia. Desde el punto de vista biológico, la agresión es diferente a la violencia. La agresión es una conducta, que es una respuesta biológica innata, que es un rasgo seleccionado por la naturaleza para que podamos sobrevivir. Es decir, imagínense un lobo, una loba que no puede defender a sus críos, pues no, eso no está bien, pero la violencia se vuelve una agresión hipertrofiada. La violencia se define como una conducta agresiva con la intención de causar un daño físico y o psicológico a los demás y ya no tiene una función de supervivencia. La naturaleza no ha seleccionado este rasgo en aislado, porque por ejemplo, si dos lobos están peleando en el momento en donde el vencedor le va a dar una mordida en la yugular al vencido, con solo que el vencido eche dos gotitas de orina, eso es una señal para que ya no lo muerdan ni lo maten. Eso no quiere decir que se los atacan, se hagan pipí porque no les funciona, esa no es la clave que nos funciona a los seres humanos. Sin embargo, yo sí he tratado de ver cuáles son esas claves en el ser humano. Entonces, les decía que el ser humano pues es agresivo por naturaleza, tenemos un sistema biológico que nos permite responder con agresividad, pero existen factores en el ser humano que inhiben la agresividad, que en general están relacionados con emociones y con gestos relacionados con las emociones. Es muy interesante porque en la otra plática estaban hablando de las neuronas motoras en espejo y de varios circuitos neuronales y en la corteza cerebral existen neuronas que están especializadas en identificar, en inhibir la agresividad y entre los inhibidores, les decía de la agresividad, están las emociones. Entonces, las emociones van a jugar un papel muy importante y fundamental en el comportamiento violento y las personas violentas van a actuar motivadas por fuertes emociones. Entonces, las emociones son muy importantes para inhibir la conducta, pero también para provocar las conductas violentas, ya nos vamos a mover a las violentas. Y paradójicamente, los psicópatas pueden ser extremadamente agresivos, a la vez que fríos y distantes, y existen diferentes formas de violencia y diferentes grados de psicopatía. Desde, les decía yo, que me he dedicado a estudiar esto, entré a esto por azares de la vida, pero pues he publicado muchos artículos relacionados con esto, esto es un libro que publiqué sobre mentes asesinas, la violencia en tu cerebro, y este es otro libro que tiene que ver también con mentes criminales se eligen el mal, que lo escribí con un filósofo, para ver cómo la filosofía ha abordado el tema de cómo hacemos los juicios morales y yo escribí la parte neurobiológica, cómo la neurociencia ha estudiado, cómo hacen estas decisiones. Muchas veces me encuentro con criminales que he entrevistado y les digo, ¿tú eres buena persona o mala persona? No, yo soy buenísimo, ¿cómo vas a ser bueno si mataste y descuartizaste a un montón de gente? No, 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 doctora, ese era mi trabajo, yo soy muy buena persona, porque mira, si tú tienes hambre y yo estoy tomando una torta, yo te doy una mordida de mi torta, soy muy buena. Entonces, bueno, hay distorsiones cognitivas en los juicios que muchas de la gente muy violenta realiza y pues hay que entender cómo son estas distorsiones cognitivas. ¿De dónde? A la fecha he estudiado más de 370 internos de muy alta peligrosidad. ¿De dónde los saco? De reclusorios estatales, de centros penitenciarios federales de alta seguridad, también estudio individuos violentos como policías judiciales y maridos golpeadores y otras gentes que andan por ahí afuera. Desde el punto de vista de la violencia, ahora sí vamos a hablar, la violencia no es un fenómeno único, son una serie de factores que van a producir individuos y estos factores tienen que ver con factores de riesgo individuales, factores de riesgo familiares y factores de riesgo del grupo social. Y lo que yo me he dedicado es a tratar, no nada más a listar, a decirles cuáles son estos factores y eso es lo que voy a tratar de comunicarles rápidamente ahora. Desde el punto de vista de la neurociencia, de la psiquiatría, existe violencia primaria y existe violencia secundaria y hay que entender qué tipo de violencia es, porque cuando hablamos de violencia secundaria, sin estar consciente, algunos individuos pueden presentar conductas violentas que son producto de otras condiciones, la depresión, las personalidades limítrofes, estas que aman un día y odian al día siguiente, el abuso de sustancias, puede producir esta violencia secundaria, no la violencia primaria. La violencia primaria, y entonces si tratamos los síntomas secundarios, por ejemplo, con la depresión, con cada incremento de grados de depresión, se incrementa hasta un 80% la agresión contra el cónyuge. Entonces, mucha gente está muy agresiva y muy violenta, pero porque está deprimido, entonces tratamos la causa secundaria, no la causa primaria. A mí me ha interesado no estudiar la violencia secundaria, eso no me divierte. Yo me he dedicado a estudiar los malos, malos, malísimos, y eso se define como la violencia primaria, y la violencia primaria es que para que yo los estudie en mi muestra, de los 370 que les cuento, pues elimino todas las otras causas, y me quedo solo con esto, lo a primaria. Dentro de la primaria se han clasificado como los trastornos antisociales de la personalidad, de acuerdo al DSM-5, o como psicopatía, no son lo mismo, comparten características, pero son diferentes. ¿Quiénes son estas personalidades? En este libro, por ejemplo, planteamos que hay psicópatas, y la psicopatía tiene que ver con factores genéticos, no hay genes del mal, ahorita va a quedar más claro, en interacción con el medio ambiente, esos son psicópatas, pero la sociopatía es un trastorno adquirido, y puede ser una sociopatía neuronal, cuando se afectan ciertas áreas prefrontales del cerebro, o puede haber una sociopatía cultural, y pues lo que nos preocupan son todos, pero hay que hacer una distinción, y les puedo decir que en los inclusorios es raro que se hagan estas distinciones, y se mezcla todo, secundaria con primaria, con sociopatía con psicopatía. ¿Qué es la psicopatía? Vamos a analizar primero. La psicopatía es un trastorno de personalidad, no es un trastorno psicótico, no escuchan voces que le dicen, vete a matar al de acá porque es malo, es un trastorno de la personalidad, es una máscara de sanidad, que se van a manifestar en tres áreas, en la esfera interpersonal, en las relaciones con los demás, son personas arrogantes, con un sentido desmesurado de autobalía, son superficialmente encantadores, mienten con facilidad, y manipulan a los demás, en la esfera afectiva, pues muchas veces carecen la capacidad de experimentar las emociones, igual que los demás, por eso son capaces de matar a 18 que nunca te hicieron, o sea, matas al marido que te puso el cuerno, pero no a 18 que ni te hicieron nada, y en el comportamiento son irresponsables, impulsivos, no se fijan metas, y mantienen relaciones parasitarias con los demás. ¿Cuántos psicópatas hay en la población? Se ha estimado que hay del 1 al 3% de la población, en todas partes del mundo, y en México, de acuerdo a que es más frecuente en hombres que en mujeres, aunque sí hay malas, malas también, en las viejas podemos ser muy malas, hay del 1 al 3% de la población, y entonces hay alrededor de un millón de psicópatas, y no todos están en la cárcel, pueden ser ustedes, qué tal nuestros políticos adorados, pueden ser mucha gente que está el de al lado, y en la población reclusa, y esto es un estudio que sí hicimos y publicamos, hay un 25%, o sea, no todos los que están en la cárcel son psicópatas, hay un 25% y 75% no son, entonces por eso mezclarlos, pues no es tan eficiente en el asunto, porque procesan información diferente, incluyen diferentes técnicas de readaptación y de reintegración. La sociopatía neuronal es un término que se refiere, cuando hay daños en estas zonas orbitofrontales, las que están atrás de los ojos, que pueden ser desde cuando los chiquitos hacen el bebé del niño sacudido, o que hay golpes en la cabeza cuando son pequeños, y estas zonas orbitofrontales van a tener un papel en la regulación de las emociones, en el cerebro las áreas que producen emociones no son las mismas que las regulan, y si no están bien reguladas, vamos a tener esta parte de una sociopatía neuronal, y también el tratamiento es diferente, para un psicopata que un sociopata neuronal, y hay una sociopatía cultural, que es la que más nos preocupa, esa es la que estamos viendo frecuentemente en la población, y esta de dónde viene, pues se adquiere a partir de experiencias que han obligado a los individuos a dar un giro en su modo de vida, y que por ejemplo los niños y caros que se integran al crimen organizado, que cada vez es más frecuente y cada vez más jóvenes, y en estos individuos sí son capaces de experimentar emociones, pero para pertenecer al grupo pues las apagan, y entonces ya se comportan como si fueran psicopatas, pero sí tendrían la capacidad. Este es el caso por ejemplo como Edgar Jiménez Lugo, el conocido Ponchis, que fue, es el hijo de una familia de inmigrantes ilegales, que vive en Cuernavaca y que se va a San Diego, y el papá es alcohólico y adicto a la cocaína, y la mamá también consume cocaína, y cuando nace el Ponchis en San Diego, sale con el síndrome de abstinencia a la cocaína, el sistema de póster care de San Diego dice, no, pues esto es ilegal, llévenselo, y lo mandan a vivir a Cuernavaca con su abuela, en donde cuando la abuela tiene, cuando Ponchis tiene siete, ocho años, la abuela muere y se queda ahí deambulando por las calles, esos niños que vemos deambulando por las calles, y entonces este es Chabela, la hermana, y se une a una célula ligada a los Beltrán Leiva, y entonces se vuelve más terrible que los propios de la célula, porque lo que hacía era filmar cuando golpeaba y cuando secuestraban, les enseñaba fotos, y entonces, pues ahí sí los integraron al grupo, entonces, bueno, tenemos una gran cantidad de sociopatía cultural, que eso es lo que nos está pasando, jóvenes que después de cometer actos de fechoría, suben sus fotos a YouTube, y empiezan a decir todas las… con este tipo de armas, acá 47, y que hablan de todas las terribles cosas que hicieron, aquí, por ejemplo, yo decía, bueno, pues ¿qué está viendo esta? Y entonces dije, ¿saben a quién ve? A esa señora Laura, que grita, que pase el desgraciado, y eso es terrible, porque recientemente sucedió esto de los crímenes de los niños que mataron en Chihuahua a otro niño, niños matando a otros niños, y esta señora le compra los derechos a la mamá del niño que mataron, y estos programas los pasan a la hora de la comida, cuando están comiendo los niños su sopita, y está gritando el desgraciado, y esto en un cerebro de formación, estás asociando estas conductas con la comida, con algo agradable, no quiere decir que eso los vuelva criminales, pero eso, pues, desensibiliza la violencia, entonces, yo creo en la libertad, si quieren que pasen sus programas, pero no a la hora de la comida, que lo pasen a las tres de la mañana, pero no a la hora de que los niños los están viendo, creo que eso es importante como medio social. Les digo, entonces tenemos todos estos, pues estos son los jóvenes, que están integrados a pandillas, y luego estas pandillas se integran al crimen organizado, y en donde pues los mandan a hacer todas estas pechorías. Hasta hace poco se hablaba que México vivía un bono demográfico, que nos iban a salvar los jóvenes de las cosas terribles que nos pasaban, son una fuente de trabajo extraordinaria, y lo que está pasando es que en la población de jóvenes tenemos más de ocho millones de ninis que ni estudian ni trabajan, y entonces, pues eso es una responsabilidad de todos nosotros, no, yo ya no le digo al gobierno que tiene que hacer las cosas, la estoy haciendo yo, digo, a mi nivel, pero bueno, todos tenemos que hacerlo a nuestro nivel, porque si no se nos va a regresar, que ya se nos está regresando. Bueno, entonces, bueno, pues tenemos estos jóvenes, que son la fuerza de trabajo, y que pues muchos de ellos están en las cárceles. Entonces, les decía que he estudiado una gran muestra, he querido estudiar gente que es psicópata, contra sociópatas, para entender qué pasa, ¿no? Y cómo los estudio, pues les hago un titipuchal de cosas. Las emociones, pues son muy importantes, entonces estudio las emociones, ahorita les digo cómo las estudio. Les hago pruebas neuropsicológicas, la neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y la conducta, y quiero estudiar cómo están estas funciones ejecutivas. Yo sé que aquí hay muchos psicólogos, y no se enojen, pero al hacerles bailando bajo la lluvia a los criminales de esas pruebas, y que pinten la figura humana, etcétera, pues síganlo haciendo, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Síganlo haciendo si les gusta y ustedes se sienten a gusto, pero si no, hay otras cosas más sofisticadas que pueden aplicar para entender qué les pasa y cómo procesan información. Les hago electrofisiología, no hago un polígrafo, yo les doy en otra plática y por una lanita, en tres minutos cómo engañar al polígrafo. Hago unas técnicas de potenciales relacionados a ese evento. Hago estudios de neuroimagen, antes los sacaba de la cárcel, pero me dio pánico, porque dije, me van a matar, le van a dar una lana a los custodios, nos van a matar a todos en la neuroimagen. Entonces, pues ya, por eso me metí a trabajar con policías judiciales, y maridos golpeadores, y todos los violentos que encuentro afuera, para que no nos maten. Les hago estudios genéticos y también les hago una historia de vida, cómo fueron educados. Y entonces, bueno, les digo que lo que he querido estudiar es qué pasa en ese cerebro, y porque pienso que si entendemos el sustrato, tanto neural como la interacción de factores sociales, que medían esta falta de control de impulsos, así como la adecuada diferenciación entre los diferentes tipos de violencia, que es lo que caracteriza a cada uno de estos grupos, pues esto nos va a ayudar a desarrollar programas, tanto de tratamiento como de prevención. Entonces, bueno, les decía que una de mis clientas es Juana Barraza Samperio, la conocida Mata Viejitas, que tiene más de 354 años de cárcel, porque pues ya sabemos que en México no hay pena de muerte, entonces te dan, ustedes saben más de abogados, pero 45 por cada uno, y tiene 18 más intentos de homicidio. Total que, pues ahí se va a quedar un buen rato, y así es como la conocí, su charla de Winnie Pooh. Y entonces, Juana tiene también una historia fantástica, porque es una asesina serial, y los asesinos seriales, pues tienen que matar a por lo menos tres, con un intervalo de tiempo, entre un asesinato y otro, y utilizan las manos y las cosas cercanas o cuerdas, no tiene chiste así con una pistola, eso no. Entonces, es con el contacto con la víctima, y no es que se paren un día y digan, ¿qué era ahora? ¿Irían a matar viejitas? No, así no es. Se van generando durante todo un periodo fantasías aberrantes, y estas fantasías aberrantes se repiten en ese cerebro, esa amígdala que se activa más en relación, no a todas las emociones, al miedo se activa continuamente, y luego sucede un estrés en general en la vida de todos los criminales, hay cierto estrés que los desbalancea, y actúan, deciden actuar esas fantasías aberrantes, y entonces empiezan a matar. Juana, pues es también el caso como el Pochis, porque cada vez que estudias a estas gentes, te pones casi a llorar, y los quieres llevártelos a tu casa y abrazar. Es la historia de una mujer que nace de una mujer muy pobre, en Pachuca, y esa señora cuando nace Juana, el marido la abandona, entonces esa niña representa el abandono de ese padre, los niños, los deseados muchas veces son los criminales del futuro. Una cosa es así, un día vi una conferencia en Colombia, y una, ya sé las colombianas todas cachondas, me dice, no, bueno, mi hijo es no planeado, no deseado, pero muy querido, no, entonces hay que hacer la distinción. Sí, si es producto de la costón, pero luego si lo quisiste, no hay problema, el problema es que no lo quieras durante toda la vida, no, entonces Juana es este caso, no, la madre la odiaba, representaba el abandono de ese padre, esta señora se viene de Pachuca, la Ciudad de México, se rejunta con otro señor más pobre, y entonces con ese tiene otros dos medios hermanos, a Juana nunca la mandan a la escuela, porque el padrastro que era buena persona, le dice que las viejas son para echar tortillas, que por qué las mandan a la casa, entonces a las hermanas no las manda, y ahí ya se queda, entonces no hay figuras rescatadoras nunca en su vida, y la madre era alcohólica, y entonces un día se va a beber con unos señores, y les dice, se lleva Juana, y le dice, te la cambio por tres cervezas, y entonces dicen, sale, y entonces Juana tenía 12 años, la amarran con cuerdas, la violan, ni producto de esa violación, tiene un hijo a los 13, entonces bueno, ¿por qué empleas cuerdas cuando matas? También el tipo de víctima, los asesinos matan algo de ellos mismos, cuando están matando, Juana mataba a viejitas, hay otros que matan niños, como Garabito, en Colombia, que mató más de 300, hay otros, el mata gay, matan algo de ellos mismos, entonces bueno, pues Juana era, empezó a matar hasta los 43 años, porque antes, fíjense que interesante, se dedicaba a la lucha libre, se llamaba la dama del silencio, y yo le decía, ¿por qué te pusiste así? Le decía, porque yo nada más me gusta observar, no hablo mucho, pues si lo observo y luego las mata, muy lista, muy astuta, a pesar de que no sabía leer ni escribir, y nunca fue a la escuela, bueno, y entonces, así es como mataba a sus víctimas, con cuerdas, pobre del que se deja, yo no me hubiera dejado usted, sí, y aquí está una víctima, que la mataba con cuerdas, es una asesina desorganizada, y era con las cuerdas que encontraba ahí, bueno, entonces, que la conozco, y la gente me dice, oye, ¿no te daba miedo? Y pues claro que me daba miedo, por no estoy, yo soy medio inconsciente, ya que estaba ahí sentada, decía, ¿y yo qué hago aquí? ¿cuál será la clave que le disparé, que ahorque a sus víctimas? Dije, ¿qué tal si son las arrugas? Entonces, no me reía, le hacía, ¡ju, ju! Dije, no se vaya a inspirar, soy el caso 19, del asuntacho, pero bueno, nos hicimos buenas, hubo buena química, decía, tú eres ruda como yo, qué horror, ¿no? Pero no sé, ven tipo conmigo, y entonces se dejó hacer muchas cosas, le hicimos estudios de PET, tomografía, pues la saqué de la cárcel, ahí hice mis arreglos, casi me corren de la UNAM, porque la sacaron, y ese día tuvo que abortarse la misión, y entonces les dije a del gobierno del DF, pues ustedes no la saquen, y yo aviso en la Facultad de Misina que no va, y entonces, pues no abortaron la misión, y llegó a la UNAM, y con los policías, con sus garrotes, y sus julias, y todo, y entraron a la UNAM, y se perdieron, y entonces preguntan, ¿qué dónde está el PET? Entonces llegó, con todos los Volkswagens, con lucecitas, ¿no? atrás, y a mí me hablan, doctora, aquí está su clienta, ¿no? que no iba a venir, bueno, me salvé, pero le hicimos un PET, ¿no? Le hicimos un estudio, y para estudiar, lo que hago es estudiar emociones, les decía yo, quiero ver cómo procesa el cerebro emociones, y para eso tengo un abate, perdón por lo feo que están, pero ustedes son muchos, son policías, entonces no importa, o no, o abogados, o no sé, no importa, pero, pero bueno, hago, tengo una batería de estímulos emocionales, visuales, pueden producir emociones con shocks eléctricos, no me gusta el electrocutor a nadie, con olores, con estímulos auditivos, yo empleo imágenes, y tengo una batería de más de 500 estímulos, que están estandarizados, en cuanto a qué tan desagradables, desagradables con contenido moral, y tengo imágenes también agradables, desagradables, neutrales, y morales, que tienen contenido moral, y me ha interesado entender todas estas emociones, y ver qué pasa, y entonces hay emoción, hay estímulos agradables que nos alman, pero hay también estímulos agradables que nos activan, como escenas eróticas, escenas de la infancia, estímulos neutrales, no, aquí por ejemplo, esto es una toalla, bueno, por ahí tenía yo una toalla, y ese es neutral, a menos que tengan fetichismos para toallas verdes afelpaditas, es neutral, en la mayoría, y luego tengo también estímulos desagradables, que te activan, que eso es guácala, y estímulos desagradables que varios de mis clientes, la hiperfina que tengo, pues los calman, entonces aquí está Juana, que les digo que estudiamos, se dejó hacer todo, hace poco vinieron los de disco, no hace como dos años, los de Discovery Channel, y la querían grabar, y les digo, no, sí, si me pagan 40 mil dólares, con mucho gusto, porque está asesorada por la narco satánica, entonces les dijo, tú cobras un chorro, pero bueno, total que pusieron una grandulona, y no por atrás, y entonces dijeron como Juana, y no le pagaron nada, pero yo no le tuve que pagar nada, conmigo sí se dejó hacer muchas cosas, le hicimos evaluación electrofisiológica, cómo en su cerebro procesa esas emociones, y también cómo procesa el miedo, y eso lo hacemos con todos los internos, con una gran cantidad de internos, y de violentos, no todos son los internos, porque les digo que no los puedo sacar, les hago la electrofisiología, pero la neuroimagen, entonces, esto es muy interesante, porque hemos encontrado, que en los verdaderos muy violentos, hay una, cuando procesan expresiones de miedo, estas son caras de un investigador, se llama Ekman, como el de la serie Lie to Me, si lo han visto, miénteme, bueno, eso, entonces, este, el que hace, bueno, el que le hace la serie es un actor, pero se basa en los libros de Ekman, y tiene esta batería de emociones de miedo, y les registramos en el cerebro, con resonancia magnética funcional, y con los potenciales evocados, con las dos cosas, que pasa, y entonces, es muy interesante, porque en los idos violentos, hemos visto que hay una reducción, en la activación, y en el tamaño de la amígdala, la amígdala, que el otro doctor, perdón que no, 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 no escucho el nombre, pero muy buenísimo, el de Guanajuato de antes, él hablaba de la amígdala, como para todas las emociones, la amígdala es para la emoción de miedo, no para todas las emociones, es para la grima, y entonces, pues encontramos que esta es la emoción de miedo, pues no tiene miedo, y la verdad que cuando he entrevistado a los del narcotráfico, que claro que no es lo mismo hablar de los capos, que de los sicarios, que de los protectores, pues hay que decir de quién estamos hablando, pero no tiene miedo, y es fantástico no tener miedo, yo tengo miedo que no me publiquen mi artículo 350, soy una neurótica, y entonces no soy tan feliz, pero ellos que no tienen miedo, son muy felices, bueno, eso es una cuestión filosófica, nada más luego platicamos eso, pero no tienen miedo, pero también hacen estas conductas, que son muy malas, entonces, la amígdala, les digo, procesa emociones de miedo, y la respuesta reducida ante emociones negativas, como el miedo, y la tristeza, pues es como un prerequisito, para el desarrollo de la violencia, porque no te inhibes ante estas conductas, y el miedo es un agente socializador muy importante, cuando tu mamá te dice, si le sigues pegando a tu hermano, te voy a castigar, y no te voy a llevar a comprar lo que sea, entonces, bueno, pues si no tengo miedo, te vale madres, y entonces le sigues pegando al hermano, entonces es un agente, perdón, lo mal hablada, pero bueno, el miedo es un agente socializador, en cierto nivel, otras cosas que hemos encontrado, es cómo procesan específicamente, las emociones morales, esto de los niños golpeados, niños abandonados en la calle, ancianos golpeados, y es muy interesante, porque les decía, en el cerebro, las áreas que producen emociones, como la amígdala, no son las que están reguladas, están reguladas por las áreas órbito frontales, y entonces no se están hablando bien estas áreas, en la población muy violenta, y aquí tenemos que el espacio espero a ustedes, cuando ven estas imágenes de emociones morales, se activan las zonas órbito frontales, y para hipocampales, y en los individuos violentos, entonces no se están activando esas áreas, que también es interesante, y les voy a decir, ¿para qué va a servir todo esto que les cuento? No nomás de ciencia. Hacemos también tractografía, para estudiar cómo están conectadas, estos son estudios de tractografía, y entonces encontramos también que hay una reducción en el volumen de las conexiones entre áreas órbito frontales y la amígdala, y estos serían pruebas como muy interesantes de hacer en psicópatas, para detectar un psicópatas es una lata, si son mentirosos patológicos, pues cómo los detectas, entonces yo siempre digo que me manden a los candidatos a la presidencia, para que yo los cheque, pero no quieren ir, ni los diputados, ni nada, pero si ustedes quieren, mándame algunos, yo encantados se los checo, y gratis. Entonces, estas son algunas de las cosas. También tenemos pruebas electrofisiológicas, sea potenciales evocados, para hacer mediciones de psicopatía, la psicopatía es, les decía yo, les ponemos estímulos, por ejemplo, congruentes, que son bueno, perdonar, agradable, cuidar, y estímulos incongruentes, como bueno, asesinar, agradable, torturar, y entonces yo espero que ustedes produzcan, cuando ustedes produzcan este incongru, cuando dices, por ejemplo, comí un sándwich de, todos que pensaron, jamón, pero yo les pongo, comí un sándwich de lodo, dicen guácala, pero eso es en tu, en forma rápida, un cupotencial que sale a los 400 milisegundos, entonces uso ese paradigma, con estímulos incongruentes, como bueno, asesinar, pues no, y entonces se produce esta onda aquí, que detecta, que dices, no, no es congruente, y en cambio, este es un pozolero, de los 80 que hay en las cárceles, 80 mil, porque hay muchos pozoleros, que disuelven los cadáveres, etcétera, y que no genera estas incongruencias, claro, que es bueno torturar, buenísimo, este, asesinar, entonces, así es, también tengo pruebas de pedofilia, que quiero salir de postres, y vendérselos al papo, a los papas, a los, a los, este, de la iglesia, este, a los legionarios, pero bueno, no he ido, voy a ir, no creo que quieran, pero también tengo pruebas para detectar pedofilia, tengo palabras de niños con sexo, palabras de sexo con adultos, y entonces detecto, y eso, pues en la cárcel, le dije, tráiganme a todos los pedófilos, que la verdad no me encantó, pero están validados con esa población, porque detectar un pedófilo es difícil, dicen, ay, yo nomás le estaba sobando la pernita, no, no, bueno, entonces, este, así, esta es la actividad eléctrica, se genera estas ondas, que en los pedófilos no se generan, ¿no? Entonces, bueno, no digo que sean las únicas técnicas, pero sí ayudan en los diagnósticos diferenciales, ahorita voy a publicar un libro que se llama Neuroley, que lo, no se llama así, pero mi capítulo se llama Neuroley, y lo escribí con abogados, la verdad es que me cuesta mucho trabajo entenderles abogados, a los abogados, son muy complicados ustedes jóvenes, señoritas, ¿no? Como que hablan muy rebuscado, y yo, eh, no te entiendo, ¿no? ¿Cuál es lo que tenemos que hablar? Pero es como la neurociencia está revolucionando a la ley, la ley está apelando a la neurociencia, para muchas veces disminuir las sentencias de los gentes, o cambiar las sentencias, y creo que eso es importante, es un conocimiento, si me vuelven a invitar, la doctora, les platico de la neuroleje, ¿no? Bueno, tenemos pruebas neuropsicológicas, para que no nomás apliquen bailando bajo la lluvia, este, que hemos desarrollado y estandarizado en la población mexicana, y que miden funciones ejecutivas, miden el perfil cognoscitivo de la población, y tengo más de cinco pruebas, cinco baterías neuropsicológicas, que cuentan con normas de acuerdo a edad y escolaridad, y tenemos perfiles que hemos caracterizado, diferenciado entre psicópatas y no psicópatas, ¿ok? Y entonces les decía yo, que lo que es interesante, es que encontramos tres, cuatro estructuras muy importantes, que son diferentes, en la población, la amígdala, que tiene que ver con el miedo, la zona orbitofrontal, que tiene que ver con la regulación de esas conductas, tenemos también un área que se llama circunvolución angular, que tiene que ver con el aprendizaje, de la lectoestritura e integración intersensorial, y áreas que conectan, que esas son las áreas que en resumen, después de tantos años, les puedo decir que son diferentes, y por qué, ahorita le van a decir qué relevanza tiene, no sólo estudio eso, sino que los factores psicosociales, pues también son muy importantes, porque el vivir en medios hostiles, así como la vivencia de experiencias traumáticas muy tempranas, pues obviamente afectan, en cómo se va a desarrollar ese cerebro, los niños que son continuamente agredidos por los adultos, o por los cuidadores primarios, se desarrolla una cuestión que es como identificación con el agresor, entonces me vuelvo como él para entenderle, entonces a pesar de que lo odio, soy como él, y entonces interiorizas esos patrones, que creo que es muy grave, entonces también les pregunto, cómo fueron educados, es una escala muy larga de abuso, si les volvieron con la mano abrieta, con la mano cerrada, si estuvieron presentes en violaciones, o en experiencias de abuso doméstico, bueno, todo, nos tardamos un buen rato en esta experiencia de abuso, y es muy interesante, porque encontramos que esto es el total de estrés que vivieron en la infancia, total de abuso, total de, no sé, veo, acoso, no sé ni qué sé, bueno, lo más importante es que, en un puntaje total, cuando separamos con psicopatía baja, media y alta, la población, entre más alto el nivel de psicopatía, más alto es el nivel de abuso que sufrieron en la infancia, y entonces muchas veces el total de eventos traumáticos sufrieron en la infancia, así como el abuso emocional, la carencia de necesidades básicas y el abuso sexual, desde observar actos sexuales a la fuerza, fueron elementos predictores de la psicopatía, entonces publicamos estos, entonces no es que todos los, las gentes que entrevisto, los trataron tan mal, mucho amor también echa a perder, entonces el estilo de crianza permisivo, completamente las madres, que somos todas culposas, sobre todo las que trabajamos, llegamos en la noche, las cuida la abuela, y entonces les traemos tenis puma, y la abuela dice, es que se portó fatal, pues no importa, mejor les doy su tenis, y ya no tengo que lidiar, entonces mucho amor, también echa a perder, entonces en general los factores que fueron importantes, es que eso pues no entrevisto a las mamás, me lo dicen los, mi cliente la fina, mis criminales, hay baja implicación parental, las actividades de tiempos que tienen, que pasan los padres con ellos, hay escasa supervisión y utilización inadecuada de reforzamientos, ante comportamientos inapropiados, y hay un uso inconsistente de disciplina, pero les digo que hay diferentes estilos de crianza, los dos estilos de crianza fatales, son el permisivo, el indiferente, son tres, y el dictatorial, eso crea individuos con baja responsabilidad social, bajo compromiso social, pues alguien siempre se lo está diciendo, si eres dictatorial, aquí se hace lo que a mí se me pega la gana y soy tu padre, o haz lo que quieras, no importa, entonces eso genera fatal. ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser autoritarios, pero democráticos, hay que negociar las reglas. Entonces, me voy a estudiar también la genética, no es que existan genes del bien y del mal, eso no existe, los genes lo que producen son enzimas que degradan neurotransmisores, y entonces, hay un gen, por ejemplo, que tiene que ver con la regulación de neurotransmisores, que tiene que ver con dopamina, serotonina, no adrenalina, que son sustancias que tienen que ver con los estados afectivos y este gen, yo puedo modificarlo en animales de laboratorio y de ser un ratón encantador, cuando lo modifico, que se nos vuelve un ratón asesino y empieza a matar a sus amiguitos, y entonces eso mismo sucede, bueno, entonces nos fuimos a estudiar la genética en la población, nuestra población, y entonces, ¿por qué es importante estudiar la genética? porque vean qué interesante, estos son estudios que se han hecho con ratas y con monos, en donde a las ratas, creo que traigo un video, pero no se los puedo pasar porque me hicieron a fuerza usar la computadora de aquí, pero bueno, lo que hacen es que ponen a las ratas, a las ratas, las ponen así, en tanques de agua y se ahogan y no pueden respirar y todo, y entonces esas pobres ratas, lo que les pasa, que es el otro video que no les puedo enseñar, pero me regreso, es que si le pongo una mano a la rata estresada, sobre todo si la estresas en la parte antes de la adolescencia, cuando, si la estresas después no pasa tan grave, pero antes de la adolescencia, y entonces les pones la mano a la rata y entonces estas, las estresadas, pues las agreden y las otras la huelen, o sea, muy monas, no tienen problema, bueno, van a decir eso que importa, no, si está entendible que si estresó a alguien, si lo grave es que, ¿qué creen? Que las crías de estas ratas estresadas, no, cuando las hacen que se reproduzcan y que las ratas tengan ratitas de estas, salen igual que ellas durante tres generaciones y nunca vieron a la rata maldita pegarle a la vieja ni nada, no, o sea, no, no, no vieron, es un estudio, y esto lo que se… y son tres generaciones de esa población y entonces lo que se habla no es que hay un cambio genético, no es darwiniano, es un cambio se llama epigenético, estos son los genes que lo que son secuencias de ADN y entonces es como un libro, ¿no? lo que hay aquí en estos genes, en estas secuencias y estas secuencias pues van a decir si tenemos ojos claros o ojos cafés o pelo güero o no pelo, se nos va a perder el pelo cuando ya estamos más grandes y nos quedamos calvos o no, bueno, eso no, no, no estoy haciendo ilusiones personales, estoy como inspirándome en la población y entonces eso es lo que hacen los genes, pero los genes también dictan el tipo de personalidad que vamos a tener y entonces lo que hace el estrés en etapas tempranas es que activa genes que ya teníamos, o sea, ustedes tienen, todos los humanos tenemos hasta genes de peces pero pues ya no los usamos porque ya andamos fuera y no necesitamos andar viviendo abajo pero hay genes de violencia, de agresión, no tanto de violencia, de agresión y entonces cuando hay estrés se abren como un libro esos genes, que grave, ¿no es cierto? para que hagan su justicia restaurativa porque si no vamos a seguir teniendo niños y adolescentes terribles. Bueno, y entonces ¿para qué hacemos todo esto? Porque ya que aprendimos esas cosas pues hemos hecho programas de intervención de tipo cognitivo conductual que los hacemos, lo hacía antes en las cárceles pero ya me aburrí de ir a las cárceles. La verdad me caen más gordos los custodios que los internos entonces por eso ya no tengo ganas. Hago programas, otros programas para sirven pandillas y programas de intervención temprana porque lo que se ha encontrado es que más del 60% que está en la cárcel pues reincide y que las técnicas que peor funcionan son las que actualmente se usan en las cárceles que si te portas más pues te aíslan y si yo aíslo a las ratas altero los niveles de serotonina y se vuelven peores, salen más violentos cuando están. Entonces, bueno, es importante que hay técnicas que se han desarrollado como la terapia basada en el esquema y que habla de que estos problemas de personalidad de los sociópatas, estoy hablando, no de los psicópatas, de personalidad son resultado de esquemas tempranos mal adaptativos que interfieren con las habilidades del individuo para satisfacer sus necesidades básicos y entonces el individuo va desarrollando estos esquemas mal adaptativos y piensa que son buenísimas personas porque me dan de su sándwich y que matar y cortar a los otros eso no es malo y estos esquemas hay que desafiarlos y estas técnicas funcionan o han mostrado que funcionan en la terapia de conductas antisociales. Por último, bueno, les decía yo que hay factores individuales, factores también de riesgo familiares y hay factores de riesgo sociales y esta es una cosa que también tenía un efecto en mí de esta, que hablan del yin de la humanidad no los voy a poner a meditar pero que habla que todos nosotros tenemos una parte buena y una parte mala y que esta parte y eso lo habla de que hay un efecto lucifer y esto es Zimbardo que habla de que el efecto lucifer habla de los factores sociales, no los negativos que ya somos sino en lo negativo que nos podemos convertir y el mal define el mal como el ejercicio del poder y hacer daño psicológico a la gente a propósito herir físicamente a la gente destruirla moralmente o sus ideas y cometer crímenes contra la humanidad como lo que sucedió pues en la segunda guerra mundial como lo que sucedió en las cárceles de Abu Jarev en donde pues los soldados norteamericanos maltrataban y lo que nos sucede a nosotros nuestros inmigrantes en donde se van a buscar otras oportunidades y pues se van allí en la bestia que son maltratados por las propias con nacionales que los agarran y los maltratan y bueno lo que ya hemos oído estas terribles entonces bueno actualmente pues el gobierno lo que hace es como medidas secundarias como bueno excepto la de restaurativo que está muy bueno hace meses hacen más cárceles y meten a más gente no es lo que hacen entonces pues no platiquemos eso me invitas a otra conferencia y les platico también de los efectos de las cárceles en los internos pero bueno no vamos a hablar de eso y también los medios de comunicación tenemos nanas automáticas en donde conectamos a los niños y puedes bajar videos de cómo bulear a los demás a través de YouTube y entonces eso en un cerebro en formación pues es terrible sobre todo cuando estas áreas que regulan las emociones se están formando y lo que les platicaba de estos programas de televisión y entonces pues lo que ha hecho la sociedad es tomar la justicia en sus manos esto es en tepito advertencia ratero a que agarremos en la madre le daremos y bueno todo el tiempo oímos que la gente toma las leyes en sus manos porque pues no nos cuidan ¿no? la policía y entonces ¿qué causa que un niño tenga tendencias prosociales o agresivas? les decía yo que estas estructuras que hemos encontrado la amígdala tiene que ver con la socialización que es muy importante y vemos que hay conductas opositivas desafiantes me dicen yo desde lo que es insoportable doctora pero bueno también pasa un periodo en las que entre los 5 y los 7 años ellos mismos me dicen yo no aprendí a leer a la misma tasa que los demás entonces empieza a haber fracasos no porque sean tontos pero tiene que ver con esta circunvolución angular que es un área de interacción intersensorial y luego entre los 11 y los 13 años estos son 3 periodos críticos que yo he observado en la población en donde se unen a pandillas y pues luego ya como los salvamos excepto con la justicia restaurativa y entonces lo que he hecho es no me estoy burlando creo que es una muy buena idea lo que los programas el decirle dile no a las drogas vale madres no funciona porque todos queremos sentir rico y entonces pues por qué bebes y por qué tomas pues porque siento rico entonces no a las drogas por qué no entonces lo que tienes que hacer es dar análisis habilidades como establecimiento de metas toma de decisiones manejo del enojo hay que dar resistencia conocimiento de la presión de los compañeros normas antipayendillas antiviolencia resiliencia que tengan análisis del mensaje solución de problemas y habilidades sociales en comunicación como de solución de conflicto responsabilidad empatía y toma de perspectiva y este programa consiste en 13 componentes que se van enseñando a los adolescentes tanto normales como los en riesgo y además los llevas a la cárcel para que vean lo que les va a pasar cuando los hagan y entonces bueno los estudios otro entonces eso es para el periodo crítico de los 13 años estos son estudios de un premio nobel de economía que ha mostrado que entre más temprano le inviertes a la educación de los de los individuos la tasa de retorno en capital humano es más alta pero pues nadie le quiere intervertir a los niños porque pues se tienen que esperar 20 años a que vean resultados y pues ya no están en el gobierno entonces les vale entonces no lo invierte pero pues eso sí es muy importante invertir porque pues claro si lo inviertes acá pues ya no tienes embarazos no deseados embarazos tempranos y los estudios han mostrado que hasta no tienes hipertensión y obesidad entonces son programas importantes entonces hicimos nuestro programa está basado no lo inventamos nosotros incorporamos de muchos programas pero los le ponemos lo mexicano para que funcionen y tenemos un programa que empezamos muy temprano ¿por qué? porque sabemos que los niños que viven en la pobreza lejos de la escuela y en comunidades en donde hay más estrés tienen más de 10 por 10 veces más posibilidades de ser reclutados por el narcotráfico con solo terminar la primaria se triplica el sueldo al individuo y por cada peso dólar que le inviertas al desarrollo infantil pues te redacta ese individuo te va a dar 17 dólares entonces trabajamos en comunidades en extrema pobreza no porque ahí se den los malos los malos serán en todos lados pero ahí hay más estrés ¿no? porque pues están llenas de hijos tienen 11 hijos o 12 no tienen que comer el marido que tiene varias viejas en paralelo ¿no? las deja entonces bueno quiero mucho a los señores pero no son muy buenos papás la mayoría y entonces trabajamos trabajado también en Tepito con más de mil mamás y trabajamos con los cuidadores primarios que en general son las abuelas no son las mamás porque como se tienen que ir a trabajar entonces las abuelas son las que los cuidan y entonces trabajamos con el cuidador primario porque pues es un programa que va a durar 24 horas por 7 días a la semana ¿no es cierto? en lugar de nada más entonces les damos estrategias a las mamás les damos ejercicios para que hagan con ellos cuentos y etcétera al principio les choca dicen mi hijo no quiere y al final me dicen no tienes más de esos libritos para los otros hijos y entonces les damos programas que estimulan el lenguaje aspectos perceptuales funciones ejecutivas que tienen que ver con estas zonas orbitofrontales y además trabajamos con las mamás en dos horas y media una vez a la semana durante 25 sesiones hacemos valoraciones ¿no? de los niños como están antes porque van a decir ay pues si dice todo el mundo dice que funcionan sus programas pero yo tengo que enseñar que funcionan trabajamos con ellos hacemos evaluaciones en varias comunidades rurales ¿no? vean como más las las abuelitas son las que están les damos estos programas obviamente no son conferencias son programas muy lúdicos con ejercicios etcétera y les damos un diploma para que se reciban modificamos las expectativas las empoderamos y una cuestión es que no sólo trabajamos con hay gente que me ha dicho oye doctora yo tuve una vida de perros y la verdad es que no soy asesino ni violento bueno tiene que ver con los factores de riesgo individuales con los factores de los familiares y tiene que ver con tu resiliencia la resiliencia este es un individuo que es hijo de un inmigrante que se fue ilegales que se fue a Chicago y que en Chicago él se juntó a pandillas y mataron a alguien de la pandilla lo agarraron a él le echaron la culpa y dijeron te vas y te matamos ¿no? entonces estuvo en la en las celdas de la pena de muerte durante muchos años pero él no se venció y aprendió a pintar vean que maravilla yo que no sé hacer ni una bolita pero bueno aprendió a pintar aprendió se volvió abogado ¿no? mientras estaba en espera de que lo mataran o no y entonces finalmente gracias a esto lo sacaron le dijeron pues te vamos a dar la libertad porque te portaste bien lo tenían que haber indemnizado pero le dijeron no pues este para que te indemnicemos tenemos que abrir tu caso y a ver donde encuentras a los testigos entonces pues ya lo dejaron dijo no no me indemnicen y entonces ya se salió y lo deportaron y ahí estaba toda su familia y se vino a México y este y entonces también hay que enseñar y también nuestros programas incluyen resiliencia que otros de los ponentes han hablado la resiliencia es la capacidad de transformar experiencias negativas en algo positivo y a todos nos va de la fregada en algún momento de la vida unos más que otros pero la resiliencia va a depender es muy interesante es como un efecto del resorte es que todos cuando nos cae el chahuizle que nos apachurran y se distorsiona el resorte pero hay algunos que regresan rápido y hay otros más lento y otros que se quedan ahí todos chuecos y entonces la resiliencia pues depende de varios factores depende de factores biológicos también depende de un fenómeno que se llama alostasis es como hay gente que le va de la fregada pero se recupera en ese estrés y otros ante ese mismo estrés y tiene que ver con tu factor biológico como tus sistemas biológicos pero si no te repones y este estrés es permanente va a causar daños ¿en dónde creen? en la amígdala esa estructura que les platiqué y también en el hipocampo que tiene que ver con la memoria si están muy estresados por su chamba y se les olvidan las cosas es que el estrés ya les está dando en la torre a su cerebrito entonces relájense y también afecta la corteza prefrontal y entonces hay factores ahora lo interesante no es el estrés que recibes es más el estrés que percibes si tú piensas que lo malo va a durar para siempre que no tiene salida y que ya te llevó el chagüisle pues entonces percibes más estrés tiene que ver con tu sentido de autoeficacia y tu sentido de autoeficacia tiene que ver también con los vínculos ambientales y sociales si tú no te sientes solo y sientes que hay la justicia y todo lo que se hace y que alguien te va a echar la mano eso es muy importante porque incrementa tu sentido de autoeficacia y disminuye el estrés entonces es muy importante incorporar esto y finalmente bueno esta es una de las señoras que iba a nuestros cursos siempre estaba como deprimida tenía cuatro niños chiquitos la verdad no se bañaba y miren que chula la dejamos y no le dijimos arreglate para la foto o bañate para la foto así quedó hasta sombrita y todo entonces creo que si tú tienes estas programas de intervención y si tú rescatas a una mamá pues a lo mejor habría 18 mujeres de la tercera edad vivas en lugar de ahorcadas por Juana la violencia está más relacionada con la distribución del ingreso más que con la pobreza y la pobreza mucha gente dice que yo soy repobre porque no tengo pero la pobreza es mucho más que no tener es no saber y no poder y yo creo que solo a través de la educación y de intervenir con el médico y con los cuidadores podemos lograr que no pase que esta es la historia de una de las comunidades a las que vamos en donde hay un gran grupo de niños así mientras que los que van a los grupos de apoyo pues están con otra actitud y otro nivel de interacción y de compromiso y la integridad moral esto que les platicaba al principio pues tiene que ver con muchos aspectos con factores individuales con factores familiares con factores escolares o sea la escuela muchas veces tú educas súper bien a tu hijo y luego va a la escuela y el maestro de fútbol le dice oye güey ¿por qué no le metiste una patada? para que ganáramos el partido de fútbol entonces tiene que haber concordancia entre todo esto pues la sociedad los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en desensibilizar a los jóvenes hacia la violencia y pues el gobierno que les cuento muy malos ejemplos nos están dando no todo el gobierno los de aquí son muy buenos pero hay otros muy malos bueno y finalmente finalmente ya no se mueve pero la educación es dar saber para que la gente pueda poder y pueda tener que es un enfoque diferente y ese es el que nosotros hemos buscado hacer a través de la UNAM muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos